¿Qué onda? Yo soy Aymena y esto es Free Life Music Sessions. Hoy pago el precio de no poder contar lo que mil voces no paran de gritar Disfruto del dolor, se ha vuelto mi obsesión Experto en sabotearle, oculta en mi adicción Destruyéndome, actuando otro papel, frente al espejo desaparecer Castiéndome, deseando cambiar de piel Ser quien no puedo ser Camino sola, durmiendo en vida y la pesadilla ignora Comiendo aire, no siento culpa Veo como mi sombra, eso no se ajusta Una marca intensa que no me arma Pues son las horas Destruyéndome, actuando otro papel Frente al espejo desaparecer Castiéndome, deseando cambiar de piel No puedo verme Castiéndome, deseando cambiar de piel Destruyéndome, actuando同 a mi Conte a mi